Bueno, arranca de juego Arranca de juego Chico Arrancó el tercero Furtul en el clarito Sin choque Juega Ahora siempre adelante Corre, tomar pase Por favor Hay que reivindicar Se manda Goya ahora Tres manos cortitas ahí para Abriendo el juego Muy bien Goya Quedó Libri ahora para dos Pasado, lateral para Fue la última la verde La última que tocó Fue la verde Bueno, ahí se va Goya Con la pelota Para tres, un tiro No, no, no Ahí va eh Tiro Carateca fue Al aire eh, justito Bueno Ahí va Ahí va, para tres Fuera eh Recupera Para Goya Buena, buena actitud de Goya En los rebotes eh Dominando Casi en los dos tableros Bueno, sigue Ahora el juego para Goya Que está ganando Veintiséis diecinueve Ahora sí, quedó para dos Fuera, rebote para Goya De vuelta eh Debote para Goya De vuelta eh De vuelta Ahí va el juego Camino un poquito Pero bueno Ahí está, para Metí abajo Quedó ahí Se va a buscar el pase Bueno, recupera Urquiza Atención Que va Gaby Avanzando Para Celeste 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 va Se lleva un machito Tiro para dos Dos puntos para Goya Para Urquiza Dos puntos para Urquiza Veintiséis veintiuno Eh, parecía que Eh, ahora sí Ahora sí Ahí quedó En Goya Le marca el técnico Ahí va para Reves No, no se animó Pero acá para Jenny Jenny Que está mirando Eh, a ver qué hacen Están muy empregados ahí En esa Avanza Ahora sí va ahí Para Andrejo No Le va a mandar Para dos Un ganchito cortito Dos Dos puntitos Al límite Al límite de los puntos Pero válidos, eh Veintiséis Veintitrés Y ahora se está poniendo de vuelta Muy parejito Muy buena La devolución Se metió Perdió en el medio Pero tiró para dos Quedó bollando en la pelota Erró Ahora sí, repisa de vuelta Ahí se va Celeste Avanzando Se va a mantener el competente Debería Pero bueno Está bien, está bien Que paguen un poquitito Están moviendo Están moviendo Muy lento, eh No hay No hay Muy denunciado Para tres Fuera Y ahora sigue Sigue, 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 sigue Tienes que mover más la pelota Un tiro difícil Otra vez Goya Che Ahí Muy bien La chica de Goya La rebote Ahora tres Fuera De vuelta Ahora sí Puso con la pelota Metió mal la pelota Para dos Para dos Full de Gabriel 26-23 Tres Primer tiro arriba y afuera Restan cinco minutos, eh Cinco minutos Ahora el juego para Para el segundo Simple, simple, simple Ahí va Mika con la pelota Ahí va picando para Seguirá Seguirá dando el balón Ahí Tomó Jenny Eh Me he quedado Para el ataque, eh Ah, bueno, para ¡Eh! Fuera Me preocupa Mika Tiene un ganchito para dos ¡Eh! Buenos puntos para Urquiza 27-24 25, parece O 25-25 Ahí avanzan los chicos de Goya Buen partido, eh Parejito Se va a mandar Ahí queda limpita Para tres Fuera Y va rebote de vuelta Encontró bien ahí Dos puntos De premio, eh Por la actitud que tienen Para ir a buscar los rebotes, eh Tremenda actitud Para buscar los rebotes Las chicas de Goya Ahí avanzando Ahí se va Jenny Ahí va un ganchito izquierda Muy bueno Golazo Golazo, eh Dos puntos Se va ahora a devolver un tiro Difícil Recupera Urquiza Atención Ojo Justito ahí, eh Justito, justito 29-27 Te parece que marca minuto Para ordenar un poco Hay cuatro minutos Pince 29 Goya 27 Urquiza Buen partido, eh Buen partido No hay Este... Grandes Dificultades Todo muy limpio Algunas Algunos errores De los árbitros Pero muy, muy poquitos Eh... Bien, en líneas generales Bien el árbitro Es hasta acá Y todo bien Sacando... Sacando... Esa... Tremenda actitud Reglamentista Me encantaría Ver si son así Para... Para todo, ¿no? Estos que esperaron 15 minutos Que porque llegaron tarde Quince minutos Avisando Que venían del Chaco Con la problemática del puente Con la serie cuestión De sacar los puntos Pero en fin Habían avisado Y ya... Resolvieron... Este... Así... Y la verdad que no está de todo bien No está de todo bien Porque... Hay un esfuerzo Que... Un esfuerzo Que también realza El... Esta competencia Que es una gran competencia Donde hay Es regional Y no se puede... La verdad No se puede ser Tan reglamentista Cuando hay una situación De... De retraso, ¿no? Por... Por ruta Por lo que sea Si bien... Tendrían que estar Más temprano Tomar esos recaudos Pero bueno... Me pareció muy... Muy... Muy ajustado, ¿no? Muy ajustado Y de... Hasta de mala onda Quiero ser muy claro Me pareció hasta de mala onda Eh... Quiero saber si... Si fuese con alguno de... De acá Si pasa eso Me da... Me da la duda Ok Así que bueno Ahí está Sigue el juego, eh Sigue el juego Ahora Burtiza buscando... Ahí va... Pa... No... Metió adentro Una autopase Va abajo para el pie Y... Focaron bien arriba Bien al límite Fue, eh No se si... Ahí ya le doy la derecha al árbitro Lo está ahí al lado El de la jugada Está un poquito mejor De la que vemos nosotros acá Va el tiro primero... Adentro Adentro Y esto se va a poner 29-28 Ahí va el segundo... Fuera, eh... No se espera a Goya Que se ve bien la actitud No se espera a Goya No se espera a Goya Ve que se le mete en el medio Y parece que están durmiendo Las chicas Dos puntos muy buenos Para Goya 29-26 Ahí avanza Cuidado Ahí, ahí Pasa ahí Bien Ahí sí, para 3... Fuera Ahí se va la técnica de vuelta Que avanza bastante bien Pero... Fuera Cuidado Muy bien, eh... Va para dos Que simple es la número 7 de Goya Que simple Todas las es simple Muy mal Pase 4 tenían al lado Y... Se pierden por ahí, eh... Se pierden por ahí las gurisas Pero aquí están adentro, ojo, eh... Pero me encantan los simples Que era la número 7 de Goya Bueno... Para... Una actitud quedada 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 de Orquilla Bueno... Que se ganaron ahí Una etapa con un poquito... Para mí fue full Pero... Pero... 36... 28, eh... Estaban ahí a un simple Y mirá... Un par de errores El básquet... Golpea fuerte, eh... No... No... No, no tocó, eh... No tocó, eh... Le cobraste sombra... Le cobró sombra, eh... Pero bueno... Ahí va, sigue Goya con la pelota Atención, tiró full Y... No... Ahí le devolvió... Pero otra vez de atrás, ¿no? Te puedo creer la número 7 Una pesadilla para la defensa... De Urquilla No me hace acordar la número 9 Eso... Están ahí desbollando Y súper efectiva Para tener fuera De vuelta De Goya Lateral para Goya Se van a mandar... Un poco pulche Ese es ese pul de Urquilla Y las noto un poquito cansada La gureza de Urquilla Un minuto Ahí cambio Sale Mika Goya siempre termina con un poquito de más resto Ahí va el tiro... Fuera Treinta y seis, veintiocho De vuelta se fue bastante el tanqueador Ya resta menos dos minutos Va para arriba El tiro simple Simple, simple, simple Treinta y siete, veintiocho Máxima, eh Ahí avanza Urquilla A ver... Cómo va... Ahí se va muy bien Ahí pulazo y gol Muy bien Tengo trabado esto Fully doble Una muy buena jugada de... De... Goya Fully doble Bastante... Con bastante intención El árbitro lo dijo Para un poquito Dos tiros porque fue con intención Valió... Valió... Si valió... Valió... No vio la jugada porque siguió la intención de ver ese árbitro Ahí salió atrás... Bien... Ahí va el número siete No... No fue un error de ella Habría que saltar Pero... Muy prolita la nueve Tres... Para tres... Fuera... No... Hoy desubicada... Desubicada... Yanny... Esperemos que en el... Próximo... Cuarto... Que nos cure más... Estamos en treinta y siete... Treinta... Restan... Segundos... Para terminar este cuarto... Al frente Goya... Para... Tres... Solita... Atención... Taque... Se fue... No, no se fue... Recuperó... Muy exigido... Requete... Recontra... Exigido el pase... Tógicamente... Para... Lateral... Para... Atención... Siete segundos... Ojero libre... Para... Tres... Fuera... Y la siete... Para cerrar... Terminó... Eh... Da siete para cerrar... El robo... Un otro... Gollando... Impresionante... Eh... Recta... Bueno... Treinta y siete... Goya... Treinta... Urquiza... Entramos al último cuarto...